Hola, ¿cómo les va muchachos? Les quiero mostrar hoy el avance, porque no sé cuándo voy a terminar. Tengo en altísima calidad que hizo un usuario que se llama Mr. Crimson X. A ver, voy a buscar el nombre acá para no equivocarlo. Gracias a él tenemos esto que es una maravilla. ¿Qué es el sur? ¿Aquí es? Mr. Crimson X. Entonces, él hizo con la inteligencia artificial un rescaneo de Robotech. Y ya he conseguido los 85 episodios descargando en otro video que estoy preparando para que vean ustedes, que es cómo editar, cómo descargar de app to box con un VPN, Urban VPN. Y entonces con eso vamos a poder ver de qué se trata. Así que, sin más, les muestro el avance que es el beat, el look de música, el loguito que va a tener. Y los que les digo, la edición va a estar brava. La edición va a estar brava porque los capítulos están en 1440 por 1080. Es una alta resolución. La PC está vieja. Son 20... A ver, me tengo que fijar acá, no me acuerdo cuántos capítulos son. Del capítulo 37 al 60. 23 episodios. Empezando con el 37 hasta el 60. Voy a empezar con la película de Southern Cross. Que... a ver cómo la he titulado yo. No me acuerdo todas las cosas que hago. Robotech o Retroma... ¿Dónde está? Robotech. Peli Robotech. Ahí la debería haber puesto. Bueno, Peli Robotech. Robotech. Los maestros. The Robotech Masters. Ahí están viendo el pinup. Bastante fachero. Encontré estos pinups hechos de macros con alta calidad. Más que esto no encontré. Se basa en la ciudad. Sobre todo con el destrozo. Tengo buenas canciones. Reconstruction Blues. Tengo algunas canciones interesantes. Pero bueno, el tema es que va a llevar mucho tiempo a editar. Video de 10 minutos. Estaba pensando... El beat dura 10 minutos. Lo van a poder escuchar ustedes el loop. Está con loop todo como si fuera que está trabajo final. Por supuesto que se pueden mejorar y se pueden sacar las partes que queden muy monótonas. Pero bueno, la idea es que se parezcan mucho a los personajes. Empezando con los personajes secundarios. Van a estar Anatole Leonard. Van a estar... Me voy a guiar acá porque son muchas cosas que hago. Ya me olvido. Robotech. La Action más Sentinel. De la segunda generación acá tengo los personajes de la segunda generación. Tengo divididos por generación. Segunda generación va a estar Zorr. Va a estar Dan Sterling. Louie Nichols. Nova Satori. Mary Crystal. Angelo Dante. Bowie Grant. Sean Phillips. Música. Rolf Emerson. Y Anatole Leonard. Esos van a ser los personajes que voy a castear yo. Con alguna incorporación nueva. Por ejemplo, va a estar Tom... No quiero decir el nombre. Zorr Ren. Va a estar también Vince Grant. El hermano de Clave Grant. ¿Por qué? Porque no pertenece exactamente a la segunda generación. Pero sí pertenece a The Sentinel. Así que podría ser un icono. Sí, ¿eh? Me voy a descargar de la página esta que estaba descargando. Voy a poner un par de iconitos. Lo tengo a Jack Baker al actor. Pero me parece que acá sí lo tengo a Jack Baker. Tengo todos los actores. Jonathan Woolf. Bueno, podría meter The Sentinel. La segunda película va a ser interesante porque trataría The Sentinel. Pero lleva bueno, no sé. Así que les voy mostrando el avance. Espero que les guste el loop. Con la canción Quince Agua Escuadrón. Y esperen el videito que algún día llegara. Después, si les va bien, haré el video de la tercera generación. Que como lo he titulado de la tercera. Me tengo que fijar porque son muchas pavadas que hago. Robotech. Los maestros puse en castellano. Sí, la he llamado con el nombre original. Robotech Mosvida. La verdad que sí. Es el nombre que mejor le queda Mosvida. ¿Qué resolución está esta? Tengo 600 por 300. ¿Qué error, boludo? ¿Qué error? No importa. Tengo las letras. ¿Qué error llamada? Sí, boludo. Con esa baja resolución. La puta madre. Tengo hasta los sonidos. Los platillitos. Yo ya tengo bastante avanzada todas las cosas que van a ir. Ah, aquí está Robotech Mosvida. Está. La mejor resolución está. 800 por 300. Robotech SDF Movie. Está en 800 por 300. Y lo de aquí en Masters. En 500 por 200. Ah, es el más chiquito. Robotech Master. Bueno, no importa. Es así, gente. Es así. Pronto, pronto el videito. Empezando por la peor saga que la del Medium. Pero está con tan buena resolución que da ganas de hacer algo bien hecho. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer no sé cuánto tiempo va a llevar. Y si no morirá esta PC en el intento de hacerlo, lo voy a intentar hacer. Ya estoy empezando la edición. Calculo 23 segundos por personaje. Son 13 personajes que van a aparecer en un video de la segunda generación. Así que esperemos que me dé el cuero a la PC. Nos vemos muchachos. Gracias.